No, no, chas, 3-2 No, es bien lo último Pero pues, güey, ya acostúmbrense que van a hacer así los juegos Estamos muy acostumbrados a jugar entre nosotros Pero estamos muy acostumbrados a jugar entre nosotros Pero estamos muy acostumbrados a jugar así van a hacer los juegos Ah, pues sí Caeron 3-2, se fueron al último, güey, pecho, ya era Ah, chas ¿Quién era? No, chas ¿No trajiste tu cabrón? Uy, ya hasta los niños ¿Lo guardé todo? Ya no lo quieren, ya no le hacen porque es muy chido Sí, ya casi no son Sí, oye, ¿qué plan tienen? ¿Todavía no se van? No, si estamos estamos ahorita por aquí en el centro ¿Quieres ir? Ah, ¿dónde va el centro? Por aquí Ah, chichín No, no, queda del centro, ¿no? Se queda por allá Queda por allá Seguimos bien, pero nada, si yo se pierdo. ¿Qué te pido? ¿Para? No te voy a entrar. No te voy a entrar. ¡Sebache! Seguimos bien en el tronero, huyen a la mamá. ¡Sebache! No, no te pediste. No, no te pediste. Yo creo que lo que nos llamaba. Esto no te voy a entrar. Seberos, por favor. ¡Nos vemos! Te dejaron conectar. Si verdad porque estoy aquí como Bienvenidos a este macho una vez más Este bandido contra Diego Vemos aquí un macho bastante Bastante parejo Este muchacho, este bandido Es la primera vez que yo lo veo jugar En este subweekly Espaciándolo correctamente Ganándole al neutral A Ganon Me parece que va a tener mucha ventaja Lo que es Olimar Llevándose el primer stop y empeando De manera segura a Ganon Ganon, probablemente no se quede atrás Y de uno o dos golpes se recupere Haga el comeback Debe tener bastante Espacio con respecto a los pilos Puesto que poco a poco le pueden ir haciendo daño Pueden ir molestándolo Teniendo ese espacio Ese espacio que tiene Olimar para mantener Al margen a su oponente Vemos como aplica de nuevo Esta técnica de tirarlos Y tenerlo al margen Hacerle daño poco a poco Ya le resultó en la primera stop Probablemente le resulte en la segunda También Vemos como ese Ganon No tiene oportunidad de acercarse De alguna manera a ese Olimar En el momento en el que intenta hacerse un approach Olimar cambia Cambia de estrategia completamente Vemos como Olimar se queda Probablemente con dos ping-min Pero rápidamente recupera Esos dos ping-min pero dice No, espera yo te voy a quitar ese stop Con un dash attack Olimar regresando a su juego neutral Lo cual le ha resultado bastante bien Puesto que ya tiene un 92% Ese Ganon Significa que Qua cual como cualquier smash seco Puede ganar esta partida Ambos jugadores tomando su espacio No arriesgando nada A pesar de que tiene poco porcentaje Olimar no quiere arriesgarse Porque sabe que los golpes de Ganon Son muy secos y muy fuertes Y puede ser que aquí termine este match No, todavía no Ganon regresa a la plataforma Con toda la intención Olimar no quiere caer en las mentiras Que le hace Ganon Tomando dos veces el edge Para llevárselo así Secuestrarlo y terminar este match Vemos como ambos jugadores Regresan al neutral Olimar regresando a su juego En el cual tira pignings Para ir gastando poco a poco A su oponente Haciendo que se desespere Haciéndolo regresar Cayendo en todas las trampas Y rápidamente Ganon quiere terminar este encuentro Lo más pronto posible ¿Será que se termina? No, todavía no Olimar dice Sigo vivo Y se termina este encuentro Por parte de Ganon El codazo de la muerte Seguimos con la fase de baneos Por parte de Diego Banea Smashville Al parecer se van a ir a Battlefield Comienza el segundo round De este encuentro En su weekly número 71 Aquí en la ciudad de Querétaro Y comienza este match Ambos jugadores Empezando a ver ¿Quién gana el neutral? Olimar lo estaba haciendo Bastante bien Tiene que cuidarse De los golpes secos Por parte de Ganon Puesto que este de dos Lo puede igualar fácilmente Olimar tomando su distancia Y jugando seguro Vemos como a Ganon No le interesa La barrera de Pikminis Que pone Olimar Y empieza a penetrar La defensa de Olimar Teniéndolo en la esquina Vemos como quiere Forzarlo a rodar No lo consigue Ambos jugadores Tomando su espacio Tomando su distancia Pero ¿Quién se equivoca Primero para aprovechar? Olimar regresando A pseudo neutral Tirando los Pikminis Haciendo poco a poco daño Vemos como ya lleva Un 81% Pero Ganon Lo va a igualar De cualquier manera De dos o tres golpes Vemos la presión Por parte Por parte de Ganon De querer asistarle Dos o tres golpes Para así poder igualarlo Pero Olimar Se defiende Con todo su arsenal De plantitas Olimar tomando Nuevamente La ventaja De porcentajes Jugando seguro Jugando con los Pikminis Y Ganon Asestando Cada golpe fuerte Que entre Que duela Que diga Hoy me dolió Lo que me hiciste Y Ganon Quiere asegurar Ese Edge Guardian De cualquier otra manera Mata a los Pikminis Mata a Olimar Y se lleva El primer stock Volima regresando A su juego neutral Sabiendo que si le funciona Lo que tiene que hacer En este momento Es ser paciente No dejarse cachar Por ningún motivo Por parte de Ganon Por ningún golpe A estas alturas Y con este Rage Es mortal Pero vemos Como le regresa A la jugada Quitándole un stock Completamente Desapercibido Ganon Que dentro de leer El rol No lo consigue Ganon Con 1% De daño Vemos como Olimar Empieza a hacerle Poco a poco daño De ese daño Que necesita hacerle Espaciándolo De manera Correcta En este punto Veo que Ganon Lo único que quiere hacer Es acercarse No puede No lo consigue Y será que con esto Termina el juego No No lo termina Vemos que Olimar No se rinde Quiere llevarse Este juego Y lo conseguirá Será que lo limpea Y regresa Ganon Con todo Con todo Su respeto Y el castigo Es cruel Para Olimar Tenía que aprovechar Esa pequeña oportunidad Que tuvo hace unos instantes Intentándolo limpear Y vemos como No se termina Este juego De un dash attack Ganon Ya quiere terminar Este juego Dice Ya quiero ganar Ya quiero seguir Con mi siguiente ronda Olimar Presionado por todo El daño que tiene En cualquier momento Cualquiera de los dos jugadores Puede terminar este combate Y Olimar A punto de morirse Por un neutral Y se muere Con un neutral Por parte de Ganon Saliéndose de la plataforma Eso mismo era Lo que tenía que hacer Olimar Hace rato Que tenía ganas Fuera de la plataforma Pero no lo pudo aprovechar Yo no lo pudo aprovechar Yo no lo pudo aprovechar